¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de Villa para jugar un poquito con... No, que estoy jugando con 4 tercios, ¿por qué? Por un vídeo que ya habréis tenido en el canal, me apetece jugar un poco con 4 tercios y aquí me tenéis Vamos a veronear esto un poco, vamos a ver cómo está Y nos vamos a venir por aquí un poquito Vamos a venir por aquí un poquito No vaya a ser que... Vayan a ver aquí un poco de... ¿Mala? Vale ¿Mala? Mi drone activo Desapareciendo Bomba localizada Dale ¡Vamos! Esta puta, tú Qué follada le hemos pegado aquí, tú Madre de Dios, qué buena, qué buena, sí señor Bueno, pues muy buena primera ronda Las cosas como son, muy buena primera ronda Bastante, bastante nice Vamos a pillarnos ahora... De nuevo un Anok, ¿no? ¿Por qué no? O sea, me pillaba de nuevo un Anok bastante fresca, la verdad O nos pillamos un Flores A ver, es que podríamos pillarnos de nuevo un Anok, la verdad Podríamos pillarnos de nuevo un Anok Y... pues eso Tomar zonas por abajo Ahora van a ir a la zona de trofeo, a lo mejor le piten Pero si le piten, pues bueno Pues yo qué sé Pues vamos por otro lado, ¿no? Pues vamos por otro lado O nos pillamos un Anomaz mejor Vamos a pillarnos un Anomaz mejor Va, ¿por qué no? Vamos a pillarnos un Anomaz mejor Vamos a intentar tomar de nuevo la zona de principal Pero ahora nos vamos a meter por las escaleras Y vamos a ir un poquito más calmados A ver si podemos hacer daño desde ahí, ¿vale? Muy buena primera ronda, la verdad Muy buena primera ronda, me ha encantado Vale Vamos a ver lo que podemos hacer Esta gente, ¿dónde está? Esta gente sigue en el mismo sitio Maravilloso Esto es algo que me gusta Tengo que decirlo, Juan Esto es algo que me pone contento Y... vamos a ver qué pasa Vea, va Estoy de esta mañana muy... No sé, muy productivo La verdad Llevaba tiempo sin hacer tantos vídeos del tirón Sin ponerme tan a piñón con esto, la verdad Estaba claro que iba a llegar tarde o temprano Me gusta mucho grabar, de verdad Me gusta mucho esto Y sigue suelto Que he pasado por unos momentos Por una época un poco rara En mi vida con esto Y... Y bueno, pues por lo que parece Y poco a poco, pues voy volviendo A vivos, así que nada Yo qué sé, calma Un poco de calma, chao No pongas nerviosos, coño Voy a cambiar el cargador Un poco nerviosos Vale Vamos a ver cómo está esto A ver Vale Sí, está nuestro Vale Ah, tenemos un tío Wow O sea, increíble La verdad O sea, es que no lo escuché en ningún momento No lo escuché en ningún momento Es un poco bárbaro Es un poco... Es rarete Pero... Sí que está bien La verdad O sea, es que el tío me está holdeando ahí Quieto como un demonio Así increíble Vale, muy buena Muy buena Tengo... Tengo a crew Tengo a crew A... No Tengo a zu Que es bastante bueno O sea, ahí entre los dos Sacamos esto para adelante Joder, macho De verdad Me ha cortado todo el rollo O sea, llego a llegar Un segundo antes Un segundo después Y no me mata Sabes lo que te quiero decir O sea, pero bueno Vale, van a ir Van a ir ahora A trofeo Ahora sí que nos ponemos una knock de nuevo, ¿vale? Ahora sí que nos ponemos una knock de nuevo Esta gente va a ir Va a ir lo que os digo Va a ir a trofeo 100% Así que vamos a pillarnos una knock Vamos a fragear un poquito Estoy un poco frage Esta partida Y... Y nada, la verdad Así que pues vamos a ver Vamos a ver qué pasa ¡Gente! Ya sabéis que un like y una suscripción Se agradece mucho Me podéis seguir en todas mis redes sociales Twitter, Instagram, TikTok Twitch Eh... Youtube Me podéis seguir en todas mis redes sociales Completamente gratis Las tenéis abajo en la descripción Así que pues yo qué sé Si queréis enteraros De... De lo que pasa Fuera de Youtube Pues lo tenéis por ahí también La agarró Vale, a ver Esta gente va a estar de trofeo Ahora 100%, ¿no? Tiene una Valkyria Vale Tiene una Valkyria Podríamos tirar una piña aquí Esto... Esto de aquí Este spot de ahí O sea Ese spot de ahí ¿Dónde coño da? Ese spot de ahí Vale Yo quiero tirar una piña ahí Ah, vale Pero no están aquí Vale, pues vamos a... Vamos a venir igualmente por atrás O sea, vamos a pusear directamente por atrás Sí, sí, sí Vamos a pusear directamente por atrás Y... Y ya está ¿Sabes? Y ya está La verdad No nos calentamos la cabeza Han ido Las tres Las tres Nos han ido A... A aviación Gente Motivada, ¿no? O sea, gente Joder Quiere ganar ahí Si o si Pues no vais a ganar Amigos No vais a ganar Las cosas como son Lo siento mucho Que lo tenga que decir yo Pero no vais a ganar Vale Tú estás subiendo ya Vale 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 Bueno Bueno Pues nada, pues este tío literalmente se ha hecho a todo el equipo Y ya está La verdad, bueno, muy buena primera ronda Bueno, muy bien, tres rotas fáciles ¿No? No está mal Vale, vamos a jugar un poco con la MX4 que me apetece De hecho vais a traer un gameplay que ahora voy a jugar También con 4-3, ahora todas las partidas Que voy a grabar ahora Las voy a grabar con 4-3, me apetece Y me apetece Jugar una partida con MX4 Con 4-3, me apetece mucho Me apetece mucho y es lo que voy a hacer Pero, para calentar un poquito Quiero jugar esta ronda con ella Así que vamos a ver que podemos hacer Vamos a ponernos esto, vamos a ponernos esto También por aquí Y vamos a ver de caña, chavales Hostia, pues que partida, ¿no? Literalmente El tío este, oye, pues va volando Literalmente va a ser la partida Más rápida de mi puta vida Increíble, ¿no? Bastante, bastante increíble Pero bueno, me gustaría llevar Probar un poco la MX4 Me gustaría probarla Así que pues yo que sé De hecho, no voy ni a poder forzar La verdad De hecho, no voy ni a poder forzar Sinceramente Vale Toma esto de aquí Vale A ver Eh... ¿De dónde pongo la otra alibi? La voy a poner aquí, ¿por qué no? Atención, el enemigo ha encontrado una bombada Vale 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 A ver si vienen por aquí Y les saldo Y me la pela Bomba localizada por el enemigo Tío La puta cabra esta que me la rolo Ya Hijos de puta Hijos de puta Oh, y esta, me Serán cabrones Divertidos Chicos Oh, me ha dado solo Voy a cambiar el cargador Bueno Bueno Es que este arma es un puto abuso de cuidado Escucha Es que este arma es un puto abuso de cuidado No tiene sentido Es que de verdad No tiene ni puto sentido este arma Es un puto abuso de cuidado O sea, te lo prometo Es un puto abuso de cuidado Literal Gente, espero que os haya gustado la partida La partida más rápida de mi puta vida Literalmente Nueve minutos de partida Tú Qué puto abuso Literalmente Tío Hostia, macho Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Adiós